Fiebre y dificultad para respirar son algunos de los síntomas del coronavirus que ya ha cobrado la vida de cientos de personas en China. Por lo que el epidemiólogo Leonel Arguello recomienda a la población asistir a cualquier centro médico si presenta alguno de esos signos. Es bien difícil, para ser práctico, es bien difícil controlarla. De hecho, te toman la temperatura en el aeropuerto, que es donde yo le he visto, pues la maquinita que te toman, y el Ministerio de Salud, y no tener fiebre en ese momento, vos pasás tranquilamente. Por eso es importante la tarjetita de decirle al paciente o a la persona, si usted tiene estos síntomas, tos, fiebre, y le cuesta respirar, asiste inmediatamente a una unidad de salud, porque es la manera de poder ayudar a esa persona para evitar las complicaciones, que no se muera, y por otro lado, aislarlo, o sea, separarlo del resto de los demás para que no exista la posibilidad de que se disemine rápidamente a otras personas. Lo otro es tratar de evitar a un enfermo, o sea, si está alguien enfermo, de larguito, por lo menos a un metro. Arguello considera que en Nicaragua se debe invertir en una campaña permanente de prevención para evitar que este virus entre al país. Si trabaja más aquí con la prevención, vamos a poder controlarlo, pero eso significa que hay que tener campaña por todos lados para que nos lavemos las manos con agua y jabón. ¿Verdad? Inclusive hay que pensar en quitarle el impuesto al jabón, para que sea hasta más barato y la gente pueda comprarlo y lo pueda utilizar. Que los padres de familia exijamos el lavado de manos de nuestros hijos, que demos el ejemplo, que es lo más importante, nos lavemos las manos cada vez que entramos a nuestra casa, cada vez que preparamos alimento, cada vez que vamos al baño, y estarles enseñando continuamente, inclusive de manera alegre, porque hay que lavarse las manos. Y por otro lado, todas las escuelas ahorita deberían estar haciendo educación en campañas de lavado de manos, porque es la fuerza que podemos tener nosotros como país, somos el segundo país más pobre de América Latina. Por lo tanto, las medidas de prevención es lo más fácil que podemos hacer y lo más barato. Noticias 12, Anduriña Ortiz.